En nuestra escuela, lo que pasa con respecto a las computadoras es que no hay profesores capacitados para poder enseñar. Nosotros tenemos las computadoras, pero personalmente digo que la uso, la usaré, sí puede ser con mucho problema. Y la uso para usar el Word y para usar cosas más importantes. No utilizo todo lo que tiene la computadora, que a mí me interesa, pero yo no sé qué usaré. Y no tengo un profesor que me lo enseñe y que me diga, mira, vamos a utilizarlo todo para hacer un proyecto para estar en el tema. Y bueno, esto también es una capacitación. Debe haber capacitaciones para los profesores. Más que no se interesa, pero yo digo que haya, es decir, les digan a los profesores, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Creo que falta la información para los productos. Mira, profesores que quizás hace muchos años que están en la escuela y no les interesa la parte del computador, en el año pasado, profesores que salen de la técnica o profesores que no les interesa la tecnología, le dicen, no, no, no la vamos a utilizar porque no se usa y vamos a ver cosas, pero va a ir a hacer, porque se me dice bien y se puede empezar la cosa bien. Sí, pero los profesores están, a ver, pero igual, si es el computador, digamos, de qué manera, cómo es, qué se maneja eso. Y en cuanto a los profesores, sí, es tan bueno, digamos, de muchos profesores que dicen, no, mira, la tecnología no me gusta, o ya estoy a punto de ir a la escuela, porque tengo ahora que comienzo también está, pero también hay muchas respuestas, mucho, y por más de eso, lo que lo intentan, digamos, usar. Y ahí me parece que cuando, en realidad siempre, pero cuando aparecieron las técnicas y las colegias, me parece que ahí se empezó a dar un poco vuelta también al rol de maestro, alumno, alumno, maestro, digamos, muchas veces también los alumnos que empezaron a enseñar cosas a los maestros, y bueno, eso también es fundamental, una vez que tiene un profesor a quien se pueda acercar y darle cierta cosa y promoverle también, y bueno, otras veces no. Bueno, en la sala de la media, lo que vamos a hacer es, en bavilletes, como el de la visita de internet, no sé cómo, para que estamos en un chico de un curso, pueda ir con su internet y conectarse a internet para la medicina. Y que no pase lo que dice este chico. Otro tema que se podría comentar es que muchos chicos no se toman en serio las computadoras, sino que muchos de todas las argentinas las agarran prácticamente para jugar y no las usan como para sacar información. La mayoría que están en juego están jugando videojuegos y algunos están en propia hora de clase. Incluso, yo repetí un año porque me vivía cuando las computadoras. O sea, que muchos chicos no se tomaron en serio las computadoras, y alumnos las confían. También en la escuela pasa que están todas bloqueadas, y el servidor a veces no anda, no me pueden desbloquear, es un tema bastante computador. Los chicos ya, muchos jugadores, algunos la usan muy perfectamente, pero otros la están continuamente jugando. Y los maestros no han quedado inexacable, y después siempre... A mí me dijeron que tendría que pedir todo lo que es tema gasto, que se abra una camilla. Tendría que pedirle a la escuela y llevando todo el análisis de todo el dinero que entra y de lo que se gana. Lo había proponido un chico, y yo todavía no llegaba a hablar con la gestora, pero cualquier tema del titular de la gestora, que no tienen esa lista, de la cantidad de dinero que se tiene, de lo que se gana, como vivir en lo que se paga. O sea, que no son bien. ¿Está bien, no? Sí, la ministra.